Esta es la imagen con que se encontró el guardia civil a cargo del escáner en la frontera del Tarajal. La silueta era inequívoca. En el interior de una pequeña maleta escondían a un niño de 8 años. Lo primero que comproban es que esté bien. Efectivamente se saca, se ve que el niño está bien. Una mujer marroquí de 19 años llevaba la maleta. Su actitud dubitativa hizo sospechar que podría llevar droga, pero la sorpresa fue mayor. La mujer quedó detenida y hora y media después arrestaban al padre del pequeño cuando cruzaba la frontera. No es hasta que los agentes insisten. Ella confiesa y reconoce que el niño que se ha acogido sí es su hijo. El hombre con permiso de residencia en Canarias desde hace dos años pretendía introducir a su hijo a Du en España tras serle rechazada la solicitud de reagrupamiento familiar. Ha asegurado desconocer que su hijo iba a cruzar de ese modo la frontera. Pero la juez no le ha creído y le ha enviado a prisión. También a la mujer a la que supuestamente habría pagado para pasar la maleta. No es la primera vez que inmigrantes intentan entrar en España escondidos de esta forma. Aunque los agentes no recuerdan que antes hubiera sucedido con un niño.